Se van todos a por Neymar, eh? Si, si, se va, Echeita, que es el mas agresivo, yo creo Está prácticamente super cabreado El defensa del Atleti, Xavi que intenta poner orden San José también le recrimina esa acción a Neymar Todos los futbolistas del Barça se vuelven a picar Busquets y Echeita, otra vez San José Que se vuelve a ir a por Neymar Xavi y Turraz que ponen un poco de paz Pero el pique está ahí después de esa acción del brasileño Que no ha gustado nada, no ha sentado nada bien al Atleti Salen del banquillo del Atleti, dice Valverde Que no se mueva nadie del banquillo, pero los ánimos Muy calentitos después de esa acción de Neymar Intentaba el autopase de Sombrero Ahí estamos viendo repetido, no le sale nada bien Pierde el balón, pero se va Los jugadores del Atleti En busca del brasileño Aunque creo que ha habido algo más de Dani Alves Que ha podido picar también Y molestar más a los jugadores del Atleti Yo creo que lo que más les ha cabreado es esa acción, eh? Que incluso Valverde ha ido a recriminársela al brasileño No entendían que jugándose el minuto 41 Y ganando el FC Barcelona 3-1 Pues se luciera de esa forma y hay una cartulina amarilla Yo creo que para Durif A ver, porque estaban los dos banquillos con la tensión Ahora mismo Luis Enrique Unzué también ¡Bien! ¡Bien!